No, siempre me equivoco, hay veces que lo hago peor No creas que estoy loco, porque todo arda a mi alrededor No estoy aquí de paso, pero no me pienso quedar Lo que tú llamas fracaso, yo lo llamo estilo saber estar Tengo una idea clara, tan clara que no la puedo ver Que cuando se me dispara, se marcha pero vuelve a volver No siempre tengo hambre, pero hoy no sé si comer Ando mordiendo el alambre, suspendido entre yo y mi ser Por eso nunca me arrepiento y nunca tengo perdón Solo me fío del viento que sopla contradirección Prisionero de momentos, sin sombra y sin intención No soy sincero ni miento y a veces tengo hasta razón Cada vez que me preguntas, te alejas más de la verdad Todas mis palabras juntas, no suman ni media mitad Por eso nunca me arrepiento y nunca tengo perdón Solo me refiero del viento que sopla contradirección Prisionero del momento, sin sombra y sin intención No soy sincero ni miento y a veces tengo hasta razón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video